Mira, esto pasó ayer todo el día, empezó antenoche, hubo demasiada tensión y la EPE no vino, no respondió. Seguimos todavía con el inconveniente. Exactamente qué se quemaron no sabemos, yo sé que la heladera no me anda, el microondas está apagado. Yo tenía todo enchufado, vine anoche y los vecinos de acá que estuvieron durante el día me comentaron que había seguido. Llamamos a un electricista, medimos y en ese momento había 280, pero me dijeron que hubo picos más altos. La verdad que bueno, no sé, a menos que estés todo el tiempo midiendo no podés saber. ¿Y esta mañana? Esta mañana por ejemplo me explotó la lamparita del baño porque no sabía si esto se había solucionado o no. Me fui a lavar los dientes porque me levanto a las 7 y bueno, en un momento la lamparita, cuando la encendí empezó ese ruido, pero bueno, me tenía que lavar los dientes y la cara, me tengo que ir a trabajar. Y en un momento veo que la lámpara hace más ruido y empezó a salir húmito y obviamente se apagó. También igual a la vecina, también se le quemó el elevador, se le fundió directamente el elevador. ¿La primera vez que tienen una sobrecarga así? La primera vez, sí, la primera vez. Pero ahora hace varios días que están sufriendo esto. Y sí, ya hará 15 días aproximadamente. No sé, yo creo que sí. Todos los veranos, todos los veranos vos no podés prender el aire, no podés, prendés algunas lamparitas y son un fosforito. Siempre pasa lo contrario, tenemos menos tensión de la normal. Es más, yo en el verano pasado me iba a comprar un elevador de tensión. ¿Ustedes son clientes de la EP? Sí, sí, sí. ¿Pagan las facturas regularmente? Obviamente, obviamente. Y como es bueno, la verdad que es muy costoso un elevador de tensión para alimentar toda la casa y me lo replanteé varias veces. Pero vos encendés en el verano la luz y es como si prendés una vela. Nosotros del anteanoche había voltaje de 305, algo así había marcado el electricista cuando vino. Y en nuestro caso directamente se quemó una bomba para la cisterna, un aire acondicionado, lavarropa. Bueno, el portero y un extractor de un baño. ¿Pudiste constatar qué tensión tenías? Sí, sí, fue anteanoche de 305, 300, mayor a 300 voltios, era mucho. Y hoy a la mañana lo mismo. Ahí tenemos, digamos, en la heladera tenemos un controlador, eso, que se controla el voltaje y directamente no prende. Más allá de más del desperfecto en los electrodomésticos, el peligro, ¿no?, que representa también. Sí, justamente, justamente. Ayer a la noche, bueno, toda la tarde prácticamente, el olor a plástico quemado en el barrio, se sentía en todos lados.